Vale, pero ¿podrías cantar conmigo la canción del adiós antes de irte? Me encantaría, oso. Me encantaría. No ha estado nada mal, lo mismo pienso yo. Llegamos al final, la historia terminó. Adiós, adiós, te digo adiós. Es triste, ya lo sé. Qué bien que hay un lado guay. Y es pensar que pronto te veré. Pronto te veré. Adiós, adiós, te digo adiós. Y mañana vamos a tardar. Igual que hoy en la Casa Azul. Esperamos que vengas a jugar, a jugar, a jugar. Adiós, Luna. Adiós.